Nunca hieras a una mujer. No lo hagas con palabras ni con ningún otro tipo de maltrato. Tu madre, tu hermana o hija también son mujeres. Merecen respeto y merecen amor. Trata a todas las mujeres con la dignidad que esperarías para ellas. La comprensión y la empatía hacia las mujeres reflejan esa nobleza en nuestro carácter. Son pilares en nuestras vidas, nos dan amor, fuerza, cuidado. Honrar su presencia y sus contribuciones es como honrar la esencia de la humanidad. Mira a tu alrededor. Cada mujer en tu vida tiene una historia. Luchas que enfrenta en silencio, sueños que persigue con pasión. Es importante reconocer su fuerza y su vulnerabilidad. Nos piden que seamos su apoyo, no su obstáculo. En un mundo que a menudo intenta silenciar sus voces, sé tú quien se anime. A hablar por ellas más alto. Quien celebre su valor y se una a su lucha por un espacio justo y equitativo. ¿Qué sería de nosotros sin ellas? Sin esa tenacidad que las caracteriza, sin ese amor incondicional que nos ofrecen, sin esperar nada a cambio. Dedicarles amor, respeto, comprensión y sobre todo igualdad no es más que devolverles una fracción de todo lo que ellas nos dan. La verdadera fortaleza de un hombre se mide en cómo trata a las mujeres en su vida. Con gentileza, respeto, con amor. Cada acción cuenta. Desde no tolerar chistes que denigran, hasta enfrentar actitudes machistas en nuestro entorno. Sé parte del cambio. No solo es luchar por ellas, es también con ellas. Respetar a las mujeres, apoyarlas y amarlas no disminuye tu masculinidad. La enriquece. En ese camino hacia la igualdad, todos tenemos un papel que jugar. Hazlo con honor, con amor. Lo que buscamos es un mundo donde ser mujer no significa estar en desventaja, sino caminar lado a lado, como iguales. Es fundamental aprender a reconocer ese papel tan importante que las mujeres tienen en la sociedad. Son creadoras de vida, pioneras en esa lucha de igualdad. Y muchas veces la columna vertebral de nuestras familias y comunidades. Y a lo largo de la historia ya han demostrado su fuerza y su resiliencia. Rompiendo barreras, superando expectativas. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, todavía enfrentan desafíos cada día. Y es por eso que cada gesto de respeto y cada acción que promueve su bienestar suma en la construcción de un mundo más justo. La igualdad de género no es solo un asunto de mujeres. Es una cuestión de derechos humanos que nos involucra a todos, independientemente de nuestro género. Y al educarnos a nosotros mismos y a las futuras generaciones sobre la importancia del respeto y la equidad, estamos poniendo los cimientos para una sociedad que valora a cada individuo por sus contribuciones y capacidades. Sin prejuicio ni discriminación, educar sobre la igualdad desde temprana edad es clave para erradicar esas raíces del machismo y la violencia de género. En este camino hacia la igualdad y al respeto, también es importante aprender a identificar, a cuestionar nuestras propias actitudes y prejuicios. A veces sin darnos cuenta podemos ejecutar este tipo de estereotipos que menoscaban a las mujeres. Reflexionar sobre nuestras acciones y palabras y cómo éstas impactan a las personas a nuestro alrededor es ese paso vital. El respeto empieza por uno mismo y extendiéndolo a los demás, contribuimos a un ambiente de amor y de comprensión mutua.